Bienvenidos a Amman, capital de Jordania. Más allá de ser la puerta de entrada a este espectacular país, donde Petra, el Mar Muerto o el desierto de Guadiram son las joyas de la corona, la capital es una mezcla única de historia, cultura y modernidad, y su proximidad a otros lugares de interés, hace que sea el lugar ideal para comenzar y acabar cualquier viaje por Jordania. En nuestro primer día exploramos su centro histórico, el barrio de Yabal Amman. Aquí destacan los edificios de colores con tiendas y restaurantes. Después de la larga y inútil batalla del gobierno de la ciudad en contra de los grafitis, Amman finalmente tiene una pequeña pero creciente escena de arte callejero. Nuestro desayuno no fue el típico jordano, pero sí, probamos el delicioso nafe, busca a la multitud que se alinea comiendo contenedores de plástico y lo encontrarás. Con la barriga llena, llegamos a la Ciudadela, el punto más alto de Amman y el mejor lugar para disfrutar de unas vistas panorámicas de toda la ciudad. Los aficionados a la historia y la arquitectura podrían pasar fácilmente un día entero explorando la Ciudadela, pero los lugares que más nos impresionaron fueron el Templo de Hércules y la vista al Teatro Romano. Por cierto, somos Rubén y Manuela. Con las primeras luces del alba, llega el momento que tanto habíamos esperado. La Ciudad Rosa nos recibe con toda su majestuosidad y después de un largo recorrido entre cañones, frente a nosotros el tesoro más preciado de Jordania, Petra. La capital del Reino Navateo es una de las siete maravillas del mundo moderno. Nosotros recomendamos que contrates a un guía que te llevará por los caminos menos conocidos y los rincones desde los cuales verás diferentes puntos de Petra, para que te dejes envolver por la magnífica esencia de esta antigua metrópoli. Pronto llegó la noche y decidimos deleitar nuestros paladares con una tradicional cena jordana, en un restaurante al estilo beduino. En nuestra mesa no faltó la típica sar, una barbacoa que se cocina bajo tierra durante cuatro horas, el clásico hummus de garbanzos y por supuesto, el plato nacional de Jordania, el mansaf. Para quienes no lo conocieran es arroz blanco cocinado con yogurte y cordero. Para nuestro viaje a Jordania compramos el Jordan Pass, el conocido paquete turístico que incluye el visado de entrada al país y más de 40 atracciones. El Jordan Pass viene en tres categorías para adaptarse a todo tipo de visitantes, nosotros optamos por el paquete Explorer, que por unos 75 jordanos, unos 106 dólares americanos, da acceso dos días seguidos al complejo arqueológico de Petra. En nuestro segundo día en Petra, nos aventuramos por la ruta que lleva hasta Deir, el famoso monasterio. El acceso al monasterio se realiza a través de un camino escalonado y en zigzag, bordeado por acantilados de roca roja y flores de adelfa de color rosa brillante. Si tienes la condición física para subir más de 800 escalones, el esfuerzo merecerá seguramente la pena. En nuestro viaje por Jordania no podía faltar una parada a Wadiram, el famoso desierto también conocido como Valle de la Luna, por su escenario de película. Para vivir la experiencia completa y tener una idea de lo que es la vida de los beduinos, decidimos alojarnos en uno de los campamentos Burbuja, para poder descansar bajo un cielo lleno de estrellas. Existen posibilidades para recorrer y explorar Wadiram para todos los gustos. Se pueden alquilar vehículos 4x4 con conductor y recorrer este impresionante desierto por un periodo de 2 a 3 horas. También se puede alquilar un camello y un guía, fijando la duración del paseo. Sea cual sea el medio de transporte que elijas, te espera un día de aventura en uno de los lugares naturales más bellos de Jordania. En pocos sitios se puede respirar la paz que hay en el futuro. famoso desierto de Wadiram, y se dice que en ningún otro lugar hay atardeceres iguales. Lo mejor que hacer a esta hora es buscar una zona elevada, desde donde se pueda ver bien como el sol baja detrás de las rocas, y ver como los colores del desierto van poniéndose más fuertes antes del atardecer. Todo el mundo debería acampar durante una noche al menos en el desierto. Por la noche, hay poca contaminación lumínica, y tendrás vistas casi ininterrumpidas del cielo nocturno y sus estrellas. MOBIER Como parte de la oferta de deportes aéreos que tiene Jordania, elegimos la experiencia de vuelo en globo aerostático. Sobrevolar el magnífico desierto de Guadiram, en silencio, al amanecer, y disfrutar de sus impresionantes formaciones rocosas naturales, nos dejó sin aliento. Ahora sabemos por qué este impresionante desierto es escenario de grandes producciones hollywoodenses. Su territorio lunar, ofrece diferentes itinerarios que van desde el turismo de aventura hasta el glamping. En fin, gracias Guadiram, por los atardeceres inigualables, las actividades más intrépidas, y tus cenas bajo el cielo más estrellado. Última parada de nuestro viaje pero no menos importante, fue Aqaba, la ciudad del Mar Rojo más conocida por su diversión, sus vacaciones en yates privados, y hoteles de lujo. Esta ciudad es también un destino de buceo. Los diferentes centros de buceo ofrecen óptimas condiciones para practicarlo, destaca el famoso Museo Militar Submarino, donde ver tantes y helicópteros sumergidos en las profundidades. Para ser justos, a Jordania hay que dedicarle al menos toda una semana, o mejor aún 10 días. Hay mucho que ver, unos cuantos kilómetros que recorrer de punta a punta, y sería una gran pena irse de allí sin visitar lugares tan espectaculares como los que os acabamos de enseñar. Este país nos ha regalado unos recuerdos inolvidables. Hasta pronto, Jordania. Si te ha gustado nuestro contenido, no olvides suscribirte, el viaje solo acaba de empezar.